Imagínate tener de cuñado a Diego Rosain, güey. O sea, de la verga, güey. De cuñado, de que sales a fumar con Diego. Pero sí, de que sales tú, güey, que acabaste solamente la secundaria y la prepa la hiciste. Fíjate, te voy a decir esto. La prepa la hiciste en una prepa que estaba en una malla ciclónica que decía, señor Oviedo, vendo carros. Y él le decía, prepa en seis meses. O sea, así te digo. Y el que puso señor Oviedo puso el mismo cartón, la prepa. Te aventaste la prepa. Es el mismo dueño. Es el mismo dueño. Son los mismos dueños. Y la prepa te la aventaste, güey, abajo del metro Pino Suárez, güey. En la noche es prepa y en la mañana venden pollos rostizados con papita de galena de la verga. Entonces, todo eso se te viene a la mente cuando va saliendo y ves que el único güey que está afuera es Diego Rosarin, güey. Y dices tú, a la verga, güey. A sacar al renunciar el diploma, güey. Estás tú con un cigarro, güey. Pero, güey, ¿qué dirías? O sea, si eres un pinche mentecato, así de que, Dios mío, ¿cómo estás? Así, imagínate. Eso lo voy a contar, güey. Que pego con los tigres, güey. Sí, de que, ¿cómo ves a Guiñac? Y que Diego te empieza a tirar acá. Diego. Diego, Diego a la lena. Así es. Full. Carlos Muñeza, la chingada. Y tú en tu mente estás acordándote de un... Así que tu mente se vaya a un libro, al principito, a Condorito. Una palabra chida que quieras acomodarla para que cuando él termine, tú te avientes dos, tres frasecitas y que te diga, este güey está pendejo, pero batalló. O sea, no te va a decir, ah, es inteligente. Diego no te va a decir, no te va a decir, si eres un pendejo. Pero le echaste ganas. Imagínate que digo, papá, 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 papá. Y luego que tú. Hombre, pues, estructuralmente la... O sea, podemos actuar esas cosas. Tú me dices de que, oye, güey, ¿qué opinas de Guiñac? A Chile, güey, se me hace, o sea, se me hace completamente injusto que tengan que traer europeos... Es que esto va a ser para TikTok y va a ser acá. Esta es la situación. Ah, mucho gusto, Iván Flor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, sí. Tú eres el novio de mi hermana, ¿va? Sí, están ahí adentro. ¿Cuánto llevan? Pues, tres semanas, ahí andamos echándole ganas. Muy bien. Te encargo mucho respeto, por favor, ¿sí? Sí, cariño. Gracias. Oye, ¿viste lo de... ahorita lo de... de que llegó... ¿De quién? Biden a... a... a México. ¿Viste? Que llegó Biden ahí como... Sí, sí, lo vi que te molesta, ¿o qué? No, no, digo, pero yo creo que está... ¿Qué opinas de la llegada de Biden a México? ¿Qué opinas de que haya aterrizado en el IFA? ¿Cómo? No, pero, por ejemplo... Yo digo, carnal... No, no, a ver. Iván. Necesito saber, antes de que esto continúe, ¿cuál es tu postura política, Iván? ¿Cómo de...? Dentro... Chica. Espera, por decirme. A ver. Dentro de los cuatro cuadrantes del compás político, ¿cuál es tu postura política y económica, Iván? De... Perdón, ve. ¿Qué le... De este... Sonia. Oh, está quebrón. Es que fíjate que... A la verga. Espérame. Estructuralmente... Es que el vato buscando en Google postura política dentro del compás. Dentro del compás estructural, manifiesto, moderación, capital, variable. Es que el vato me entiendo... Yo no sé si estaría bien culero. Pero... Es que...